ya hola chicos soy el koi y vamos a ver el vídeo que me enviaron ayer de valoran antes de que saliera así que vamos a ver qué tal está así que pablito dale play porque estamos con pablito y cajeru let's fucking go gatita y pablero ah no ok Que buena animación La cago Ah bueno La animación Está linda ¿Cómo está esa cuestión de que meten las habilidades reales En la cinemática No, la mano fue ¿Tienes ganar un juego? La mira ¿Es legal? ¿Le sacó la mochila? ¿Por qué la quiere matar? El muro de fuego El muro de fuego No puedes dejarla plantar Ok, voy a entrar ¿Qué es lo hostil? No preocupes con ella ¿Estás seguro? 100 Uy, ultió Buenísimo 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 La cinemática Es como en la vida real Uno ultea y viene el otro Y tira un vacío con la pistolita Ahí está Renace de nuevo No, el nuevo mapa No, el nuevo mapa No, el nuevo mapa Buenísimo 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 Hay que jugarlo.